Quique Dale Havaiano Mi Dios Si Por favor Mantenga boludo No te caes No se cago boludo No te caes No te caes No te caes Babelman por favor con la chota al hombro Te rio Fieri Si Por favor boludo No no le da Por favor Un millon Si Se lo de vuelta No se lo de vuelta No creo No creo No Si Si No Si 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 Por favor Por favor 40 puntos 40 puntos Bueno mi a los puntos Mi a los puntos boludo 7 puntos Boludo que carajos Que carajos Que carajos 70 puntos 70 puntos 70 puntos 70 puntos Que carajos No se ni contar Ni chupan hueva Que carajos Boludo Menos mal que estoy grabando esto La concha de mi madre Boludo No se viene en serio boludo Eso Andres festeja Andres festeja Andres la puta madre Se viene Se viene Festeja Andres la puta madre ¡Ojo! Que rimoch ¡Ojo! 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 1070 ¡Pero que sigas del torneo que Voderman, moludo! Chupame un huevo ¡Papo! ¡Pgado! Pero por un poquito boludo ¡Que mierda! Primero tiebreak de la gran final Por el spinning